Música Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy cortito para enseñaros esta preciosidad de colección que ha lanzado sin mucho éxito en las tiendas, por lo que yo veo, Prima Marketing Bueno, Prima Marketing es una casa bastante antigua y que todas las scraperas amamos sobre todo tiene mucho toque vintage y elegante, ¿vale? Son unos papeles de mucha calidad y no tan económicos, pero yo creo que valen muchísimo la pena ¿Cuál es la pena que yo le encuentro a Prima? Pues que lleva ya un tiempo en el que los stacks son de pocos diseños y muchas hojas Va para hacer más de un proyecto, no muy grande Bueno, si no se importa repetir las páginas, pues puedes hacer cosas más grandes A mí personalmente me gusta que los diseños sean únicos o dos de cada como mucho Pero esta colección es muy diferente a lo que se suele encontrar Es una colección de tipo étnico, muy africana Aunque si podéis ver la página de Prima donde presenta la colección La música que le han puesto es de Rigi, o sea que muy jamaicana o así Y de hecho hay imágenes así muy hippies con esta mujer negra con el pelo totalmente adornado de flores Sabéis que las flores es uno de los elementos que más caracteriza a Prima Son unas flores muy bonitas en papel Que no me he comprado ninguna porque yo espero hacerlas yo cuando haga el proyecto Tengo ya muchos toqueles y pues me apetece hacérmelo a mi gusto, ¿no? Entonces, este lleva un foil que es un tono anaranjado, así como un gold rose o un cobre más bien, ¿vale? Y tenemos patrones geométricos pero totalmente de inspiración africana Yo lo veo así, con imitados tejidos Y bueno, ahora mismo os voy a enseñar las páginas Porque si tenéis oportunidad de encontrarla yo os dejo el enlace donde yo la he comprado Yo no he visto nada más que las tarjetas agotadas Puede que aún vengan las tarjetas de 3x4 pulgadas Que serían las pequeñitas de 7x10 más o menos Y la colección grande No he visto la de A4, no he visto la de 20x20 Que sé que las hay porque Prima tiene toda la gama de tamaños Y también he cogido los efímera Que son los recortables, ahora os enseñaré de uno en uno Y los stickers que a mí me han quedado como un poquito pequeños La verdad que para el precio que tiene se quedan muy pequeñitos Son dos hojitas con minitas, tres hojitas Hay muchos más elementos, algún vídeo he visto de las americanas Que sí que han sacado más elementos También está la venta que sí que la he visto en la misma página La de 6x6 Pero yo he dicho, esta es mi colección de este año Tiramos la casa por la ventana Y a ver que eso me sale después Pero la verdad que me ha gustado muchísimo Bueno, sabéis que soy de origen africano Con lo cual me ha conmovido Porque hemos estado teniendo discusión recientemente De que no hay gente negra en las colecciones Yo entiendo que el scrap es más una cosa del primer mundo Pero bueno, aquí estamos de todas las razas Y ahora sí que hay colecciones de corte oriental De graphic 45, de estampería y de CVW Pero a mí me faltaba algo así Sí que hay algunas otras cosas Pero tampoco faltan bebés negros también Por eso no hago mucho bebé Porque si es para mis hijos no me identifico Pero bueno, voy a pasar a enseñaros las páginas Que son súper chulas Este en concreto lleva el tamaño de 12 x 12 pulgadas Lleva 6 diseños a doble cara Y hay 4 hojas de cada uno Bueno, encontramos este patrón precioso Con flores de corte realista ¿Vale? Parecen flores reales Sobre un desgastado en cobre Y elementos en blanco que serían pintura Con los tonos en cobre también Muy bonito Es la verdad que es preciosísimo Os tiene que gustar también este estilo A lo mejor decís Madre mía, esto que he recargado Sabéis que yo soy de colorinchi Cuanto más color más me gusta Vale, la cara B sería Esta mujer negra Bueno, en comprima también Las que toquéis mix media Sabéis que tienen bastante gama de acuarelas Con lo cual daría para poder decorar estos papeles Más aún Yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer Al menos de momento Yo la usaría como está Y esta es un diseño que está en marrón Sobre un fondo que imita el lino O un tejido así Vale, el siguiente diseño Sería este Que es el mismo tejido Pero en un tono más subido En un tono más crudo Más marrón Con las mismas flores Bueno, no iguales Pero son varios tipos de flores Que lleva la colección Sabéis que hay varios packs Pues hay uno que es Todas este tipo de flor Otras de este tipo de flor Y luego hay uno que son mezclados Ese está muy bien Yo creo que estará muy bien Lleva como 10-12 flores Hay grandes, pequeñas Pero haremos algo Inspirándonos en estas imágenes Y luego aquí arriba Una cenefa También con el tono este Cobre Y la parte de detrás Es una especie de mandala Que no se llama mandala Pero en verde Que son pues los típicos tejidos Africanos Que llevan ese tipo de patrones Hablo de África como continente ¿Vale? No, África no es un país Acordaros Hay un montón de culturas Pero lo que es la África negra Tienen Pues hay muchas similitudes No son idénticos evidentemente Pero hay muchas similitudes En lo que es la iconografía ¿No? El aspecto de los tejidos De los patrones En todo está relacionado Pues eso con la naturaleza Y con el modo de vida De las tribus Y todo eso No tengo que vivir en tribus Por supuesto hay estupendas tribus Con todos los servicios Pero para hacernos una idea Vale La siguiente página A ver Es esta Que es Fantástica para azul layout Y es Una mujer negra de perfil Con unos Un gran tocado en el cabello Con grandes pendientes Con marcas tribales en la cara Otra cenefa Con el cobre Y un fondo Que podría ser La noche No son estrellas Pero yo lo vería así Es como muy bonita La colección Vale Y por detrás Un patrón Totalmente Pues tipo cesta También muy tribal Con Desgastadito Lo que es la pintura Con un patrón No es Es un patrón geométrico Pero que no es Exacto No es simétrico Es un poco como Ellos definen la colección Como Saca la parte salvaje Que tú tienes Empoderate mujer Va un poco por ahí Y tú ves Es como muy libre También es el concepto Que aparece Vale Luego la siguiente página Estas son las tarjetas Que son súper bonitas La verdad que son Preciosísimas Tenemos lo que comentaba La mujer Con el pelazo Es preciosísima la imagen Con más patrones Geométricos De todo tipo Más flores Y frases También aquí hay un cosido En dorado Bueno dorado no es el cobre Con lo cual nos permite Nos da pie para coser Yo creo que va a ir por ahí El proyecto cuando lo haga Que no sé cuándo será Pero yo quería sacarlo ahora Porque si os gusta Este es el momento Porque si os lo enseño Dentro de seis meses O de dos años Que soy capaz Pues a lo mejor No podéis encontrarlo Vale Las frases que pone son A ver Ser subestimada Es una de las mayores Ventajas competitivas Que puedes tener Intenta Aferrarte a ello Otra dice Ella tiene Ese tipo de vibra salvaje Pero dulce De princesa guerrera Impulsada por un propósito Mujeres al poder Claramente Es importante Sobre todo Cuando trabajamos en inglés Que lo que estamos poniendo Se parece a lo que queremos transmitir Y deja tu propia marca Lo que comentaba antes De la huella De eso De empoderarse Y de que no pasan Las piernas percibidas Desde luego Esta colección No lo hace Aquí tenemos Un patrón también Con un fondo más oscuro También con manchitas No llega a ser una Yo creo que va todo más Con la tierra El color tierra No toda la parte de África Es sin agua Y existes con mucha agua Con mucha vegetación Y yo creo que va un poco por ahí Con una tierra fértil Vale Siguiente página Uy, perdón Sería esta Yo voy a decirlo muchas veces Preciosísima esta hoja Tiene otros patrones Muy suaves Este es un tono vainilla Y un poquito de gris Muy suave Con el metálico El perfil Bueno, el perfil La mitad de la cara Con todas las flores De la que era la tarjeta Pequeñita Y aquí otro patrón En triángulos Preciosa esta página Que ya veremos Como luego cortamos Porque esa es otra Pero Yo la que he de coger en grande Pues ahí tenemos Y por la parte de detrás También otro perfil También perfilado También con tierra como fondo Y pues eso Si queréis trabajarla Con metálicos Por ejemplo Yo le pondría O tal cual un fondo Preciosa La imagen Y por último Que ya nos queda El último De los últimos diseños Esta Es también Manchas O puntos lunares Desiguales Los hay en foil Los hay en gris Oscuro Y las colecciones Que son pequeñas No llevan el foil Por eso también Me decidí a comprarme Los papeles grandes Porque si que le creía Que le iba a quedar Muy bien El tema De los 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 metálicos En este tipo De papeles No es un oro Es un cobre Que bueno De eso tenemos Ya todo tipo De cosas metálicas Para poder Enriquecer el proyecto Y esta es La última página El último diseño Que a mi me recuerda Un poco Al arte Precolombino Sabéis que también Hay mucha cultura Negra Por así decir En ciertos países De De la Ciudad América Entonces Me recuerda eso A mi Que nos hace Extensibles Al uso De todo el mundo Igual No creo que Que sea Parecida A tu etnia El uso de la colección Si yo no lo haría Scrap Y hago Scrap Hago Scrap Y haremos un proyectito Con esto Si os gusta Pues ya sabéis Que es súper bonita Vale mucho la pena El Instagram De por el foil Pero bueno También podéis compartir La colección Con otra persona Porque ya os digo Que dos décadas Sería suficiente Para hacer un buen proyecto Y ahora vamos a ver Las pegatinas Y los diecats Aquí podéis ver Los patrones Que lleva la colección Los diecats Tenemos una cenefa En negro Y otra en cobre Que vienen dobladas Que hay un pleguecito Pero bueno No pasa nada Luego hay unos cuantos De patrones geométricos Y tenemos una cenefa Y tenemos unas cuantas mujeres En concreto Cuatro La imagen principal De la colección Y tres más Que están llevando Pues bebida y comida O agua y comida Y luego tenemos flores Palabras como Dream Family time Beautiful Explore Tenemos unos cuantos relojes Candados Más patrones geográficos Y tenemos Un cinco Y un Nueve y tres cuartos Para las fans De Harry Potter Aquí tenemos el guiño ¿Vale? Nueve y tres cuartos Alucinó Muy bonitos Con foil Todos Menos Los pequeñitos De patrones geográficos Y las flores Que no llevan foil Lo de los números Luego aquí tenemos Un candado súper chulo También Vamos Está muy compensado Creo que da opciones Para muchas cosas Y ahora voy a enseñaros Las pegatinas Como veis Las pegatinas Son muy pequeñitas Tenemos que el conjunto De ellas A ver Una regla Vale El tamaño De alto De las pegatinas En total Es de 16 centímetros Eh Un poquito más De 6 pulgadas Sí 6 con 6 y un cuarto Y de ancho Tienen aproximadamente Unos 10 centímetros No llegan 9 centímetros y medio O sea que son pequeñitas Para decorar fotos Y tal Y tenemos textos como Wonder Once upon a time Love Thankful O sea Agradecimiento Equilibrio Lealtad Reina Sueños salvajes Ondas del fin de semana Crea tu propio futuro Nuestra historia Princesa guerrera Bendiciones Hola Gran amor Valiente Super día O sea Da para mucho Tipo de álbumes Si os gusta Jornada Para viajes En fin Aventura Así las que puedo traducir Sin mirar el diccionario ¿Vale? Reina abeja O sea Reina de la colmena O sea Muy bien Muy De mujer No supongo que la lanzaron Por eso En honor a la mujer Pero es que no la he visto En ningún sitio Nada más que en una tienda Así que nada Aquí os la presento Espero que os haya gustado Si os animáis Ahora el momento Hasta antes de que se aparezca A mí me pasan esas cosas Que veo algo Y que la tengo que tener ya ¿Veis mi mano aquí? Pequeñita Pues nada Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias!